¿En qué están, gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U. Por fin se acabó este año de mierda, literal. Se acabó este año de mierda. Mira, el día de ayer la U perdió la final de futsal, así que año de mierda. Espero que ya empecemos a pensar en el 2023, porque ya estamos en el 2023. La temporada 2023 ya está ahora en marcha. Hay que planificar, hay que contratar, hay que renovar, hay que hacer la purga. Y la purga ya inicia. Lo primero, información que tengo, y es de Santillán, que no va a continuar. Ya lo dije en el directo, no va a continuar. Estaba comentando que tenía un contrato, ¿no? Que bueno, si jugaba una cantidad de partidos, podía automáticamente renovar. No va a continuar Santillán, y lo mismo para Alberto Quintero. Ninguno de los dos va a continuar. Y lo de Larios también. Larios habló en RPP, creo, no lo escuché, pero bueno, se ha estado... Me dijeron que había estado en RPP. Así que información también de RPP y de Gustavo Peralta, porque Gustavo Peralta exactamente nos dice que se va a Alianza Atlético de Suyana. Así que Larios no continúa en la U. Y bueno, esto va a seguir, ¿ah? Durante la semana se va a estar sabiendo. Me gustaría saber ya, primero, ver la renovación de Murrugarra, que es la renovación que más espero. Y también, si Novik va a continuar o no. Porque depende mucho de esto también el armado del plantel, ¿no? Si Novik continúa, bueno, es un 10, así que por eso lo digo. Tiene contrato, obviamente. Tiene contrato, pero no sé, no sé. Por el tema de Companucci, incluso hoy día entró prácticamente nada. Metió un pasezón, pero bueno, a Companucci eso no le interesa. Y bueno, ahora, el partido de hoy. Como digo, el partido de hoy no importaba. Inclusive para UTC era más importante por la U, por lo que significa ganarle a la U. Pero solamente lo invicto a terminar bien la temporada para la U. Y la UTC también, no lo mismo, terminar bien la temporada. En fin, lo que sí, obviamente, eran locales. Estábamos en altura, íbamos. Y la U jugó un muy buen primer tiempo. La verdad es que me gustó el primer tiempo de la U. En sí, creo que el equipo se comportó, la mayoría, en un buen nivel. El partido inició con una paridad en los primeros 10 minutos. Por ahí existió alguna aproximación, pero nada que ver. En la previa se había visto, mejor dicho. En la previa se había dado la convocatoria de Guzmán. Y me pregunto si la titularidad de Guzmán hoy tiene que ver con eso. No sé, Reynoso le habrá dicho a Companucci. La verdad es que voy a convocar a Guzmán, me gustaría verlo más. Y bueno, quién sabe. Obviamente no le ha dicho que lo ponga, pero palabras más, palabras menos. Y Companucci lo puso porque Guzmán fue titular por Sobre de Alonso ahora. Pero buen partido de Guzmán. Otra vez, buen partido de Guzmán. Ahora, Larios titular por Sobre de Alonso. Sobre de Alonso suspendido, jugó Larios, quien metió gol. Ya sabemos que se va. Y también el tema de Barco. Barco jugó el partido. La verdad es que, obviamente, de paso de factura, no juega prácticamente. Y no estaba ahí, no estaba ahí fuera de timing. Perdió pelotas. Y Romero es lo que me sorprende. Romero tampoco tapa. Y él sí tiene un buen nivel. Así que, por dos lo de Romero. Vamos a resaltar, ¿no? A pesar de que no juega, jugó bien. Luego de estos 10 minutos parejos, existió el minuto 14. El remate de Trujillo, de lejos. Que fue dado tras un córner. Luego, minuto 17. Desborda Gentile. Y pasa el medio. Remata García, que falla, obviamente. Y termina en nada. Minuto 20. Tras una cadena de pases donde deje Cabanillas. De buen partido. Se mostraba mucho como alternativa. Me gustó este partido de Cabanillas. Realmente me gustó mucho. No por lo que generó en cuanto llegara al línea de fondo. Los centros. Sino como opción a pase. Que es importante para ampliar la cancha. En el lateral es importante ampliar la cancha. Y Cabanillas y Barreto creo que este aspecto lo hicieron bien. Barreto pasaba bien. Obviamente le cuesta defensivamente. No está para la U. No está ni para el lateral ni para la U. Pero bueno. En ese aspecto tiene mejor condiciones que Corso. Te da más salida que Corso. De todas maneras. Luego de una cadena de pases. La U se está asociando bien. Llega la pelota Kispe. Que Kispe saca un pasesón. Un pasesón por encima. A Larios. Que Larios busca ahí hacer un sombrero. Al portero Littman. Que finalmente termina en nada. Porque el sombrero queda muy largo. La pelota sale. Era un mano a mano. Era un mano a mano. Y una ocasión muy clara. Era un pase gol. Claramente era un pase gol. Kispe. El próximo año va a tapar muchas bocas. Va a tapar muchas bocas. Se lo digo. Lo vuelvo a repetir. Estoy avisando. Va a tapar muchas bocas. Luego. Llega un pasesón de Murrugar a profundidad. Para Barreto. Quien había pasado. Barreto. Creo que se apuró. Pudo haberse tomado un segundo más. Y haber visto bien a quien iba a entrar. Finalmente fue un centro malo. A nadie. Y la pelota termina en nada. Pero esta fue una aproximación. Pudo haber terminado mejor. Y haber terminado en una ocasión. El minuto 30. Kispe trae el balón. Bastante libre. En una contra. Y. Mete un pasesón. A Larios. Pase gol. Prácticamente. Larios. Esta vez si define bien. Para el sector derecho. La pelota es cierto que choca. 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 Pero. Gol de Larios. Gol de Larios. Termina saliendo del club. Con este gol. El chico que es hincha crema. Muy bien. Va ahí. La U estaba ganando. Kispe estaba con muchas ganas de jugar. Se mostraba. Se asociaba. Dribbleaba. Muy. Muy participativo. Kispe. Me encantó el primer tiempo de Kispe. Prácticamente. Hizo jugar a la U. No sé si tenga que ver esto. La presión que se sacó. Que se la pusieron muchos de los hinchas. De la U. Pero creo que la presión que se ha sacado con el gol. Porque estos últimos partidos han sido muy buenos de Kispe. Muy buenos. Muy buenos. Y bueno. Llega el minuto 33. Donde casi se da un autogol de Kina. Desborda Gentile. No estoy completamente seguro. Pero sacan un centro atrás. Los agentes de UTC. Y Kina pone la cabeza. Y la pelota casi va al arco. Si va al arco era gol. Pero bueno. Minuto 34. Arakeki remata de media distancia. Un muy buen remate. Pero esta vez tapa Romero. Tapadón. Tapadón. Tapadón y Romero. Hay que decir las cosas como son. Acá comienza a figurar Romero. Minuto 34 del primer tiempo. Cabanillas mete un pase por encima a Gibbon. Quien se va por el sector izquierdo. Llega casi hasta el fondo. O sea. Desborda. Y se concentra atrás. Y el que aparece es Andy Polo. Pero falla. Falla. Es lo único de Polo que tengo. Lo único. Literal es lo único. Desaparecido. También el primer tiempo. Cosas positivas. Casi todo el equipo. Todo el equipo. Hasta Barreto. Que tenía problemas. Como siempre le cuesta. Pero al menos. En salida. Que la U estaba proponiendo. Es algo que yo le he dicho. Me gusta esta idea de Companucci. Me gusta. Porque la U. No fue a tirarse atrás en la altura. No fue. Bueno. Lo normal podría ser. Pero. Le buscó tener la pelota. Buscó ser el protagonista. La U. Terminó dominando a UTC. En el primer tiempo. Y sobre todo generando. Generó mucho. Generó más que UTC. Y. Haciendo fútbol. ¿No? Nada que pelota para. Solamente. Depender de individualidad. No. Los laterales pasaban. Se buscaban. Quien hacía jugar el equipo. Larius por eso tuvo tantas opciones. Por eso Larius tuvo opciones. Por eso anotó. Porque. Le generaron para el 9. Y el único que desentonó fue. Barco por la imprecisión. Creo yo. Por la falta de partidos. Y Polo. Polo que. No hizo nada literal. El mejor momento de la U. En el primer tiempo. Nada. Hubo un momento que me había olvidado. Que está en el campo. Que luego hace una falta por ahí. Y dije. Ah. Polo está jugando. Polo. La verdad es que el año ha sido malo. Malo. Ha tenido un buen partido contra Alianza. Y luego una cadena de partidos buenos. Aceptarles puede ser también. Pero de ahí. Un cómputo global. No era lo que esperábamos. Literal no era. Pienso que puede mejorar. Sí. Pienso que debería mejorar. Debería en todo caso. Pero bueno. Vamos a ver. Segundo tiempo. Comienza con un remate de barco. Cabanilla seguía mostrándose. Seguía siendo como alternativa. Pero esto iría cambiando conforme pasó el tiempo. El UTC hizo un mejor segundo tiempo. Dominó la U. Fue muy diferente el segundo tiempo. El segundo tiempo la U. Se vino abajo. No sé si en la altura o qué onda. Pero se vino abajo. Los cambios también pueden ser. Pero bueno. Minuto 2. O Gentile. Le da pase a Trujillo. Que Trujillo llega a línea de fondo. Y sacó un centro atrás. Y el que aparece es Aracaki. Gol de UTC. Gol de UTC. Qué rápido nos empataron. Y bueno. No sé si justo. Pero bueno. Goles son amores. Y nos hicieron gol. Nos empataron. Y la U ya no pudo reaccionar. No. Luego llegan los cambios. Minuto 14. Entra Navarro por Barreto. Y José López por Larios. Navarro. Mucha mala suerte. Porque no sé si fue cansancio o lesión. Pero termina saliendo. No jugó nada prácticamente. Entra y sale. Y bueno. Luego en minuto 20. Y le centra. Y casi. Gol en contra de Barreto. Tapa Romero. Si no era que Romero reaccionó muy bien. Era autogol de Barreto. No sé. Nos queríamos hacer un autogol. Parece este día. O queríamos probar a Romero. Como no había jugado. Bueno. Hay que probarlo. Fue. En fin. Minuto 26. Cornel. Esta pelota se pasea por el área de UTC. Pero. El que aparece es Jacob. Y no le da bien. Le da incómodo. Y la pelota. Termina en nada. O sea. Falló. Minuto 33. Acá está la salida de Navarro. Sale Navarro. Y entra Novik. Importante. Me echó un pasezón. Que bueno. Compáñez. Parece que no ve esto. Pero. Increíble. Minuto 40. Tiro libre. Para UTC. Y Trujillo. Remata muy bien. Y otro tapadón de Romero. Y acá. Se había vuelto determinado de Romero. Por él estábamos empatando. Muy buen tiro libre de Trujillo. Pero mejor la tapada de Romero. Y. Acá en el minuto 45. Llega el pasezón de Novik. De mitad de cancha. Casi. Le mete un pase increíble. A José López. Lo deja mano a mano. Literal. Lo deja mano a mano. No resuelve bien el chico. Se falla el gol. Pero. Que pase de Novik. Que determinante es Novik. En el poco tiempo que le dan. Muy poco tiempo y determinante. Es increíble. Y es increíble que. No le hayan dado. O le hayan dado tan poco tiempo. Hubo partidos que. Estoy convencido que. Capaz no pudo haber ayudado. Si. Era titular. O ingresaba con más tiempo. Pero bueno. Sabemos que Compagnia tiene ese problema. Que dan. Que. Va la suya. Y si no. Mueren la suya. Pero. Su idea me gusta. Así que. Espero que. Barreto junto a él. Puedan tomar buenas decisiones. Y bueno. Se terminó el año para la U. Yo creo que. Este año. Hemos dejado bastante de deberes. Pero que. Sobre todo este año. Sirva como lección. Porque. Hay que acordarnos. Que este es el primer año. De gestión. De Jan Ferrari. Y bueno. No se hicieron. Muchas cosas bien. Se pudo haber hecho. Mucho más. De todas maneras. Mucho más. Al comienzo del año. Malas decisiones. Y a mitad de año. También hubieron malas decisiones. Pero. Es el primer año. Y son nueve años sin campeonar. Es decir. El problema no es de hoy. Yo creo que. Ahora se está buscando. Una solución. Que no se haya. Logrado dar. No significa que. No se esté buscando. La forma de. Antes. Si creo que. No se está buscando. Una solución. Ahora si. Y espero que la encontremos. En el 2023. Y bueno. Para eso es importante. Toda esta época. Por eso bueno. Suscríbete al canal. Y. Bueno. Miércoles. Y. Viernes. En el plataforma Morada. Recuerden. Transmisión. 9 y media de la noche. En la descripción del video. Los espero. Y bueno. Lo dejo hasta acá gente. Esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen. Y me vean. En una próxima oportunidad. Y me ha. 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 Gracias por ver el video.